El nuncio apostólico Él viene con la misión de confirmar la fe de todos los feligreses católicos, cristianos católicos de la diócesis, conocer la diócesis, conocer el clero, conocer los movimientos, conocer los grupos y también poder tener un encuentro con la ciudadanía en general, con las autoridades civiles, eclesiásticas, militares, gubernamentales. El objetivo es dar una palabra y un mensaje de parte del Papa Francisco. Llega primero al seminario mayor, los 12 apóstoles en la ciudad de Buga, por el día sábado 9 de marzo, vamos a tener una eucaristía donde se van a congregar los feligreses, los grupos apostólicos, los grupos y experiencias de fe de la diócesis. Allí el nuncio va a poder dar unas palabras en la celebración eucarística dirigidas a todos nosotros. En la tarde regresará Buga y va a tener la visita a la Basílica del Señor de los Milagros y también la visita al hogar del mendigo San Lorenzo en la ciudad de Buga. La diócesis de Buga tiene preparada una agenda especial para compartir con el alto dignatario católico. Precisamente desde la curia episcopal, desde la vicaría general y el encargado de los grupos y movimientos y experiencias de fe, estamos haciendo toda la gestión con los encargados de cada grupo, de cada movimiento, de cada experiencia, en donde ellos también van a contribuir para la logística y el recibimiento del nuncio apostólico. El ingreso al Coliseo Salesiano será controlado con boletería previamente entregada en las parroquias y en los grupos y experiencias de fe de la diócesis. Se va a desarrollar un sistema de boletería, no para cobrar sino para controlar entrada, porque sabemos que todos los recintos tienen un límite del número de personas que pueden ingresar. Se espera que los católicos asistan con mucho fervor para recibir la bendición apostólica del nuncio.